Estos son algunos ejercicios que puedes hacer antes de ponerte las vendas. Porque lo importante cuando entrenas boxeo es que te vayas haciendo de pequeñas habilidades. Cada cosa del boxeo requiere de ti el máximo nivel de atención. Calentar antes del vendaje es un hábito que poco a poco va a fortalecer todos los músculos de las manos y los brazos. Ligamentos, articulaciones, tendones. Y eso va a alejarte de las lesiones más comunes que hay en el boxeo. Y que muchas veces son las razones para que dejes de entrenarlo. No es la falta de ganas, sino que en la práctica muchos dejan el boxeo las primeras semanas porque se lesionan. Ya sea por un mal vendaje, una mala retroalimentación del entrenador o un mal calentamiento. Hay muchos factores más, pero estos son los más comunes. Les dejo estos ejercicios. Tienen distintos niveles de intensidad. Calienten durante 3 a 4 minutos antes de ponerse las vendas. No es mucho tiempo, no es aburrido, es parte de tu entrenamiento y de tu preparación como boxeador. Calienten durante 3 a 4 minutos antes de ponerse las vendas. Calienten durante 3 a 4 minutos antes de ponerse las vendas. Calienten durante 3 a 4 minutos antes de ponerse las vendas. Calienten durante 3 a 4 minutos antes de ponerse las vendas. Calienten durante 3 minutos antes de ponerse las vendas. Calienten durante 3 minutos antes de ponerse las vendas. Calienten durante 3 minutos antes de ponerse las vendas. Calienten durante 3 minutos antes de ponerse las vendas. Calienten durante 3 minutos antes de ponerse las vendas. Calienten durante 3 minutos antes de ponerse las vendas. Calienten durante 3 minutos antes de ponerse las vendas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!